No me hables en nombre de Dios. De Mercedes Cisternas. Editorial Signos del Sur Editores. Capítulo 19. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor. Silvio Rodríguez, 2009. Uno de los días más felices de mi vida fue el día de mis votos perpetuos, el 12 de febrero de 1977. Ya pasaron más de 40 años. Me había costado muchísimo tomar la decisión. Había buscado en mi corazón, en mi historia, en las miradas de los que me querían, y al fin decidí entregar mi vida para siempre a un amor que definía como absoluto. Esa era mi sensación, que estaba dándome al mayor amor con la más segura de las certezas. Me sentía sumamente feliz. Tenía solo 24 años. Muy joven para definir una vida. Sin embargo, la vida se define en cada instante, desde el momento de la concepción. Porque nos eligen o elegimos nacer en este tiempo, en este lugar, en esta familia, en este país. No creo mucho en la existencia previa. Por lo tanto, no creo mucho en eso de que elegís. Porque si no existís, no elegís. Pero algo de eso debe haber como una concordancia entre elegir y ser elegido. Porque al pasar el tiempo, te amigás con la idea de que ésta sos vos, sin más ni menos que estos componentes que te formaron, aunque hayas renegado de ellos muchas veces. Ese día estaba feliz, segura de haber dado el paso más importante de mi vida, increíblemente confiada a unos brazos fuertes, abrazadores. Me sentía especial, elegida, fiel, buena. Aunque no eran cosas tangibles las que me daban seguridad. Tenía como un fuego interno, una ilusión inapagable, un ángel demonio que me levantaba a no sé qué mundos de esperanza. Me sentía llevada de nancas, en un unicornio veloz, de patas aladas y pecho henchido, cubierto con un escudo protector. Ese momento sí lo elegí. Elegí amar con la sencillez de la pobreza y volver siempre a ese mundo interior donde reside mi fuerza y mi seguridad. Estaba como ciega, sin duda, sin ver todo lo que vendría después, como un abanico de cartas vistas al revés. Cada una escondía una faceta, una sorpresa, una incertidumbre. Pero ese día no me preocupaba. Estaba lanzada, aceptando lo que vendría. Hoy me siento una adivina con la facilidad de haber dado vuelta el mazo de cartas. ¿Qué sabe a la vida al esconderte el futuro? No hubiera soportado ver todo. No hubiera dado el sí. Hubiera pensado en que era una locura. Sí, es que fue una locura. Ahora que veo todas esas cartas que ayer no veía y las apilo y las barajo una y otra vez, siento que se corresponden y que los años pasados han permitido desplegar, abrir, llorar y disfrutar lo que se escondía ese sábado a la tarde. Guardo mis cuadernos de entonces para abrirlos algún día en un gesto de valentía y de reencuentro, porque sospecho que como el mar con su sal y su rumor bravío, está todo en una gota de agua. Así estaba toda mi vida presente en ese momento, en donde mi corazón elegía el amor absoluto como faro, sostén y punta de lanza. Yo creo que mi palabra dada ante Dios y la comunidad reunida la he mantenido entre oscuridades, claudicaciones, desvaríos, vueltas atrás, recomienzos, ajustes, y sobre todo una persistencia tozuda en la búsqueda de quién soy. Sí, he sido fiel a mi palabra, he dado todo y sigo dando lo que prometí dar. Lo que ha cambiado es mi cabeza y han cambiado también, por suerte, mis creencias, porque ya no creo que el amor esté en esas promesas de castración. Ya no creo que hacerse pobre sea el camino para llegar a los demás. Ya no creo en los que dicen hablar en nombre de Dios, exigiendo obediencia, y no creo sino en obedecer a las propias entrañas. Ya no creo que para amar mejor haya que renunciar al placer del propio cuerpo en el encuentro amoroso con el otro. Ya no creo que exista un único Dios. Solo creo en que lo maravilloso es poder ser, con timidez, miedos, algo de cabeza y mucho vientre y corazón. El calor de la sangre es irreemplazable. Eso que sos en medio de tantos otros que también son. Con sus maravillas te gusten o no. Eso que sos como síntesis de un universo material, polvo de estrellas, agua, tierra, fuego, madera, y al que volverás hecha polvo para seguir alimentando el ciclo de la vida.